Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos, ahora subimos también videos de ciencia videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana no solamente en México sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube Usted puede convertirse en nuestro Patreon que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento y esta forma de ser un mecenas actual que es un Patreon no es como becarnos o como darnos todo Usted puede ser un Patreon con un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite le dejamos abajo las instrucciones Recuerde que para ser un Patreon el requisito es desde un dólar al mes no menos de un dólar puede ser la cantidad que usted elija pero tiene que ser por lo menos un dólar Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad de difundir historias del arte y de la moda de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estilocracia en Youtube